Con sus canciones y su carisma, Joan Sebastián ganó el cariño de sus compatriotas dentro y fuera de México y en general en toda América Latina. En Los Ángeles, el artista logró una conexión muy importante con su público, de la cual nos habla Juan Carlos González. Hablar de Joan Sebastián es hablar de sus canciones, de su talento indiscutible. El día de hoy nació una leyenda, el señor Joan Sebastián, una noticia que devasta a toda su gente, a todo su pueblo, y nos toma por sorpresa, y claro, aquí siempre lo vamos a recordar en el programa. Y la mejor manera de homenajearlo es precisamente entonando sus canciones. Por eso en este programa matutino a nivel nacional, no dudaron en tocar una y otra vez su música. La música y el legado que nos deja es increíble, uno de los más grandes de siempre en la música mexicana. Quienes lo conocieron en el terreno profesional como los miembros de esta banda, también opinan que Joan Sebastián fue uno de los grandes, y que por lo mismo abrió el camino para muchos artistas. Nos deja su legado, su recuerdo, de grandes letras, canciones bellísimas, que siempre vamos a estar recordándolo, ya quedó inmortalizado. A pesar de su fama que traspasó fronteras, y de que fue nominado, nunca recibió una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Sin embargo, para muchos lo más importante es que forma parte de un grupo selecto, de grandes artistas de todos los tiempos. Y es que como dijera en alguna entrevista, él no componía canciones, él vivía las canciones, las cuales afirmó, son en respuesta a los sentimientos de lo que he vivido. Hay una conexión muy importante entre la gente del área de Los Ángeles y Joan Sebastián, ya que continuamente él se presentaba aquí con sus jaripeos y también con sus conciertos. Descanse en paz, el rey del jaripeo, Joan Sebastián. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.